Música 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 Vamos a meterle a acción Música Toma, se tirará sobre el arma Oh no Música Música En este momento hay que Oye oye, stop the hate Stop the hate Música Toma Música 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 pero nos vamos haciendo divertido entonces deje vacío conmigo brinca tu gracias una mierda huele castazo ¿qué ha pasado? como una... diablo, en serio, gota por ciento ah, pero que es que ir así más de todo diablo no, no, no vale, vale no no, no, no no, no ya, me mató la última me mató la última toma ¡no! ¡no! ¡no anda aquí! ¡no!